En un libro muy interesante del Papa Francisco, cuando era todavía arzobispo de Buenos Aires, dijo que era necesario echarse la patria al hombro, o sea, todos hacer un gran trabajo por el país y había que echarse la patria al hombro. Cuando yo vi lo que estaba sucediendo en Costa Rica con el tema de los impuestos, etc., yo llegué a la conclusión de que en Costa Rica habíamos malentendido al Papa y que en lugar de echarse la patria al hombro, se la habían echado al bolsillo. Cuando usted ve, y es lo que analizo a través del libro en diferentes capítulos, como enormes sumas de dinero, pero cuando digo enormes sumas de dinero, estamos hablando de miles de millones, miles y miles de millones de colones, fueron a dar a paraísos fiscales, fueron a dar a bolsillos de grandes empresarios que no pagaron impuestos. Cuando uno ve que hubo grandes empresarios que no pagaron las cuotas del Seguro Social, a pesar de que habían rebajado los dineros a sus empleados. En fin, todas estas personas yo creo que son esa camarilla, porque no somos todos los costarricenses, esa camarilla que se ha robado el país. Y en esto quiero decir claramente que no estoy refiriéndome a todos los empresarios de Costa Rica, porque no, ahí la mayoría del sector empresarial es gente honrada y trabajadora, pero eso no quiere decir que no haya una cúpula nacional que realmente deja mucho que desear al resto de los costarricenses. La prensa es la que debe ser la creadora de la conciencia de la verdad. Una sociedad no puede vivir sin la verdad, no puede vivir de las mentiras. Y yo le diría que yo tendría que dividir su pregunta en dos partes. Una es la prensa, la gran prensa, la que la gente ve, la que la gente escucha, la que la gente lee, que forma el 90% de eso que llaman la opinión pública. La opinión pública se forma de la opinión publicada. Y ellos publican lo que a ellos les interesa, lo que a ellos les sirve. Y a través de eso forman la opinión pública. El otro 10% es todos los otros medios de comunicación, todos los regionales, los pequeños, los estatales, etcétera, que dicen la verdad. A eso yo les doy el beneficio de decir la verdad. Cosa que no puedo decir con la gran prensa. Que se lucen por ser mentirosos, por ser falsarios, por no decir las cosas realmente como son. Y cuando mucho, si no mienten, ocultan la verdad. Y eso está perjudicando horriblemente a la sociedad costarricense. ¿Por qué? Porque en síntesis la están haciendo una sociedad absolutamente mediocre. Por una razón muy sencilla. Porque yo soy parte de ese 10%. Porque el otro 90% a mí y a muchas otras personas como yo, que pensamos igual, que pensamos diferente, obviamente nos tienen cerradas las páginas de los periódicos, las frecuencias de la radio, las cámaras de televisión. Y entonces la difusión de estas ideas es muy poca. Vea, yo no quiero ser fatalista. Yo lo que pasa es que digo en mis libros una cosa, y desde que escribo, en 50 libros lo he dicho. Yo defiendo la democracia. Soy un defensor de la democracia. Pero es que para defender la democracia también hay que decir en qué falla la democracia, o quién se roba la democracia, o quién daña la democracia. Yo tengo una enorme fe en que esto pueda llegar a un momento en que se revierta. ¿Cuándo? Cuando la gente tome conciencia de que no es solamente importante el balón de fútbol o el balón de silicona, sino que es más importante el balón cerebral ponerlo a trabajar.